Muy buenas a todos en Heirar, bienvenidos al Valhalla, bienvenidos a Warband, bienvenidos a la Tierra Media. Estoy aquí justo donde lo dejé y a ver qué misiones tenía, prisioneros para Grisnak, eeeh... Ay, esto no lo he hecho. Campando de Vigilancia a Orko, está aquí. Vamos a hacer esta misión y luego le vamos a hablar con Godmog y creo que le voy a decir que asedios, Giriad. No sé. Orko sospechoso. Vamos a sacarnos el arma. No tengo mucha vida, pero bueno, no debería darme problemas, aunque son muy rápidos los orcos. Vale, ya está. Otra misión completada. Vamos a salir y vamos a hablar con esta gente. Bueno, gente no, porque son orcos. Ah, no, pero no tiene 200, tiene 70. A ver, tú me harías la misión. Necesito enviar a Grisnak, vale. Eso es fácil. Eh, ¿a dónde vas? Que no quiero ir todavía. Vamos a hablar con Berutiel. Sobre la tarea que me dijiste. Vale. Vale, tienes alguna tarea. Surgir un método de nivel. Llevaré a tres reclutas novatos a la arena. El sincera. Eh, creo que es contra tres. Sí, contra tres. Qué bien. Es que no, es que no, es que no. Es que son tres. Es que contra tres, o sea, ¿de qué vas? A ver, giro para que se pongan en fila. Ahí, ahí, ahora. Este es el truco. Pero, es que son, son tres. Es que contra dos, vale. Pero contra tres. Es que contra tres, es que ¿de qué vas? ¿De qué vas, Bittercash? Venga, giro. Se ponen en fila. Venga, dos. Nada. Es que son tres, es que no sé. Es que no sé qué pretendes que haga. Eh, no sé si era este, o... No sé quién me ha dado la misión. Vale. Ha sido Berutiel. Eh, eh, Berutiel. Ah. Eh, ¿tienes alguna tarea? No. Vale. Eh, ¿quién me ha dado la misión? Si sos los feroces, morro. Ha sido Gowmog. Vamos a hablar con Gowmog ya, venga. Ese no es Gowmog. Quiero hablar con Gowmog. Es este, ¿no? Sí. Hola, Gowmog. Vale. ¿Por qué ha empeorado? ¿Es alguna tarea? No. Eh... Deberíamos asediar Pelagir, Lingir, Dolanrod, Perusgiliad. Ah, sí, sí está aquí. Venga, a por los Gilead. Veremos a ver si no la liamos. Eh, voy a hablar con Grisnak. Eh, misiones. Eh, tengo que hablar con Grisnak. Porque tengo dos misiones para él. Entonces, entiendo que Grisnak se reunirá con nosotros ahora en los Gilead. No sé si entiendo bien. Aquí está Grisnak. Vamos a hablar con él. Traigo un mensaje. Sobre la tarea que me dijiste. Perfecto. ¿Tienes alguna tarea? Vale. He ganado influencia. Vamos a su Gilead. Este. Eh... Estaría bien encontrarse una tropa ahora. Como por ejemplo esa. Eh... Vamos al cuartel. Insite algunos soldados. Eh... Vamos a reclutar todo lo que podamos. Porque este asedio va a ser duro. Eh... Arquero orco. Gran arquero orco. Y vamos a coger comida. Ah, y los prisioneros. Eh... Los he dado ya, ¿no? Creo que los prisioneros los he dado ya. A ver. Vamos al... Cuartel. Sí, los he dado ya. Vale. Vamos a entregar estos. Vale. Adiós. Y vamos a ver si... Acontece este asedio. O... Es un fracaso. ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿Por qué os vais para atrás? O sea, he gastado los puntos de influencia para nada. Es que esto es lo que me da rabia. He gastado los puntos de influencia para nada. ¿Dónde está yendo Godmog? ¿Se puede saber dónde está yendo Godmog? Pues, sí que van rápido. O sea, le digo que asedie Osgiliath y se va para otro lado. Entonces, ¿de qué me sirven los puntos de influencia si no me hace caso? ¿De qué me sirve gastarme los puntos de influencia si luego hace lo que le da la gana? Para eso me lo gasto en coger cosas para mí. Pero claro, yo quiero asediar... Es que me cabrea, ¿eh? Me cabrea. ¿Y ahora dónde está yendo? Encima, ¿por qué van tan rápido? ¿Cómo te comedia que quiere que te unas a él? Vale. Vale, pero es que vas volando, tío. ¿Cómo vas tan rápido? O sea, Godmog, te he dicho que asedies Osgiliath. Me he gastado puntos de influencia. Me he gastado puntos de influencia para que asedies. Y haces lo que te da la gana. ¿Qué haces tú y tus soldados? Vete a tu... Es que no me jorobes. No me digáis que no es injusto. O sea, le he dicho que asedió Gilead y ahora se va para donde le da la gana a él. ¿Dónde estás, tío? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿A dónde vas? A ver qué tarea... A ver qué tarea me da el Godmog este de las narices. ¿Dónde estás? Nada cabrea el tío este, ¿eh? Qué pena que en este mod no se pueda hacer la guerra por tu cuenta. Los Arnar, Pelagis y Minas Tirith. Los Arnar, Pelagis y Minas Tirith. Es que me cago en... Me cago en un Godmog. Que no me fastidies, ¿eh? Que eso no es justo. A ver, grupo. Vamos a mejorarlos. Porque... En cualquier momento nos pueden atacar. Me ha fastidiado. O sea, estaba yo automotiva porque iba... Ha seteado Gilead. Me gasto en la influencia. Y hace lo que da la gana. Aquí estás sufriendo de algunas costillas rotas. El de la fuerza. El de mantenimiento. No sé dónde se ve lo de la influencia. No sé. No sé dónde se consigue lo de la influencia. No voy a atacar a esto porque no merece la pena. Los Arnach y Minas Tirith. Y ahora a ver, ahora tengo que encontrarle al tío. Vale, ya he reconocido a los Arnach. Me cago... Las costillas han salado. Me cago en Godmog. Vale. Tu grupo ha sido divisado. Vale, pero... Vale. Venga, vamos a buscar otra vez a Godmog. A ver si me lo encuentro de frente porque decide asediar Pelagir. Osgiliad. Es que me da igual. Yo lo que quiero es que asedie. Me da igual. Yo he dicho Osgiliad, pero me da igual. Si quieres asediar Pelagir, asedia Pelagir. O Edenhold. Me da igual, pero vamos juntos. Es que me dan ganas de pasar de él. Irme con Rohan. Uy, con Rohan. Con Isengar. Y ayudar a... A la facción de Isengar. ¿Y ya está? Porque por allí parece que están asediando más. A ver, ¿ahora dónde está? A ver, ¿ahora dónde está este tío? ¿Dónde estás? ¿Godmog? Me va a tocar ir a Minas Morgul a preguntar. ¿Dónde estás, Godmog? A ver, mira. Aquí están. ¿Dónde estás? Voy a subir tropas. Voy a subir tropas. Es que... Es que... Estoy cabreado, ¿eh? Estoy cabreado. Licenciar. No te voy a licenciar. Venga. Ase le pillamos. Es que tienes 200. ¿Por qué no asedias? Todavía estoy en ello. Vale. Tengo que acompañarle. Que he bajado de... Yo creo que lo que ha pasado... Que será casualidad. También. Que justo... He perdido influencia. Y por eso no me hace caso ahora. No sé. Pero me da mucha rabia. Me da mucha rabia. Que me quites influencia. Y no hagas lo que te han mandado. Bueno. Es que lo ha hecho. Ha ido a asediar. Y luego ha cambiado de idea. Y se ha ido para otro lado. Entonces eso no debería ser así. Porque ahora. Toda la influencia que yo he perdido. ¿Qué? ¿Qué pasa con eso? Esa influencia ya... Perdida. No vale para nada. Así que nada. Vamos a ver. A ver si decide hacer algo. Pero vamos. Yo creo que no va a hacer nada. Yo creo que no va a hacer nada. Que se va a limitar a dar vueltas. Me mandará un par de misiones. Y nada. Y luego disolverá... Esto. Y ya está. Pero mira. Es que estamos aquí todos Rohan. Uy. Joder. Mada con Rohan. Estamos las tropas de Mothor. Están las tropas de Khan. O de lo que sea eso. A asediar Pelagir. O sea. Pillamos Pelagir. Y nos lo llevamos por delante. Y tenemos un punto de paso ya para nosotros. Pero no. Se pone a dar vueltas. Aquí. A dar vueltas. Ahora. Qué bien. Ay. Azote de la humanidad. Pues sigo teniendo el mismo nombre. No sé por qué. Es que no entiendo qué ha pasado. Claro. Ahora no tengo influencia para decirle que haga nada. Es que... Qué cabreo, eh. Qué cabreo. Venga. Haz algo. A ver. A ver. Van a atacar a esos gondorianos. Vamos a unirnos. Somos de sobra. Mil contra 53. Contra el príncipe Inran Hill. Eh. Le voy a dar a cargar directamente, ¿no? Bueno. A ver qué hacen ellos. Eh. Seguidme. No carguéis porque... Hay que esperar a ver qué hacen ellos. No quiero que mis tropas sufran. Así que voy a ir aquí detrás. Protegido por los tigres estos. Los hombres león. Mira, este... Ese... Esa es Berutiel, ¿no? O bueno, no sé quién es. Está guapo el caballo de Mordor. Lo que pasa es que yo, no sé... Creo que los Uruk no pueden llevar caballo. Que solo tienen... Pueden llevar... Es Berutiel, sí. Solo pueden llevar Uruk. Solo pueden llevar Wargoth, creo. No estoy seguro. Vale. Están ahí. Tienen algo de caballería, pero muy poca. Están esperando ahí en la llanura. Nosotros tenemos también caballería. Bueno. Si queréis ir tranquilamente, pues vamos, tranquilamente. Eh. Tengo que darle a cargar antes de que... Me maten. No vaya a ser que pase lo de siempre. Así que nada. Le vamos a dar a cargar. Porque ya estamos al lado. Venga, a ver si podemos matar a unos cuantos. Uf, están cayendo muchos morados, eh. A ver si podemos matar a unos poquitos. Y a ver si vamos subiendo de nivel. Ufa, ese es muy fuerte, eh. A ver, aquí con Berutiel. Vale. Nada. Este, este es para mí. Este es para mí. Vale. Venga, vamos. Vamos a por este que está huyendo. Venga, uno menos. Me da el caballo, qué bien. Vamos a por este que está huyendo. Bueno, voy a intentar encargarme de estos que huyen. Vale. Tampoco me quiero ir mucho para allá. Porque estará el spawn. Y luego salen más hondorianos y me... Y me dan por detrás. Así que, bueno. A estos no les puedo dar. A ver, a ver. Si me dejan matar a alguno más. He matado a un par, ¿no? Este no me da tiempo a pillarle. Se lo van a cargar ellos. Nada. Y esto no... Pues nada. Esto ya está hecho, ¿no? Queda uno nada más. Venga. Acabar con el rápido. Ahí está celebrando el troll. ¿No? Ah, no. Está pegando. Polín, pero ¿contra quién estáis luchando? ¿Contra un dios o qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Contra quién estáis luchando? Que no cae. ¿Será el Inragil? Míralo. El Inragil lo que ha aguantado, ¿eh? Es que son totochos los... Los... Esto, los comandantes. De nada, hombre. A lo van a escapar, obviamente. Ese quién es. Dwingir. Es la primera vez que le veo. Y venga. Tenemos aquí muchos prisioneros para pillar. Perfecto. Espero que me dejen comérmelos cuando sea necesario. Veteranos. Escudero. Más veteranos. Escuderos. Caballero también, creo que son buenos. Veteranos. Veteranos. Venga, vamos a coger todo esto. Y así, si nos manda una misión de pillar prisioneros, pues los tenemos. Y a ver qué decide hacer Gozmog ahora. Gozmog, asete algo, por favor. A ver. ¿Dónde estás, Gozmog? ¿Te mueves o no te mueves? Vamos a darle a acompañar. Venga. Voy a subir tropas, por si acaso. Me atacan por la espalda. Venga. Ya está. Venga. Y ahora a esperar a que este hombre decida hacer algo. Venga, asedia a Pelagir, tronco. Nos tienes aquí a todos juntos dando vueltas, como tontos. Asedia a Pelagir, ahora que estamos fuertes. En serio, te vas a meter a luchar contra dos. Se ha metido a luchar contra dos. Acompañar. Ay, madre mía. De Gozmog. Yo creo que está perdiendo facultades, eh. Misión completada. Sigue al ejército. Ya está. ¿Ves? Y no han hecho nada. Ya está. Ya está. Hago un par de vueltas. Ha atacado a una tropa. Y ya está. ¿Tienes alguna tarea? Quiero que tú y tus tropas matéis a 51. Venga, yo luego hago. Yo lo hago. Pero lo que tienes que hacer es que si yo te digo. Te ataques a alguien. O sea, a series. Y me haces caso. Y me quitas mis puntos. Que lo hagas. Porque no es justo. A ver. Krishnak. No es justo que yo te diga una cosa. Me quites mis puntos de influencia. Y no asedies. No es justo. Es que te voy a destronar. Si pudiera te destronaba. A ver. ¿Tienes alguna tarea? Campamento Corsario. Que pesados con ir para allá. Que no quiero ir para allá. Sois muy pesados. Vamos a hablar con Berutiel. A ver, a ver. ¿A dónde estáis yendo ahora? No. Pues nada. A ver. Que se han dado la vuelta. ¿Por qué os dais la vuelta? Ah, porque a casa ya hay una tropa. Oh, Forlón el gordo. Venga, vamos. Venga. 700 contra 24. Vamos a dar por detrás a Forlón. Venga, seguidme. Vamos a por Forlón. ¿Dónde está? Se oye un perro. Se ha escuchado un perro. Yo creo que es la primera vez que he oído un perro. Digo, a lo mejor si vienen los dulendinos. Que me llevan lobos. Pues vale, pero... Eh... ¿Dónde vais? Venga, vamos a... A destrozar a Forlón. A ver si es verdad que está gordo. Hay que tener cuidado porque ya habéis visto los tochos... Los tochos que son los... Los comandantes, eh. Estaban ahí... Estaba rodeado el... No sé, no me acuerdo ahora quién era. Inranjil creo que era. Y no caía, eh. No caía el tío. Vamos a darle a cargar. Y venga, a ver si... Lo hacemos igual de antes. Vamos a matando... A los que se queden por los costados. Los que vayan huyendo. Y a ver si subimos de nivel. Porque me quiero subir... Para dar más golpes. Que quito muy poca vida. Venga, uno menos. Protejo. Defiendo. Venga, otro menos. Vamos a por estos. Me lo ha quitado. Ya está. ¿Hemos acabado con ellos? Uy, pues qué rapidez. Qué rapidez. Ha sido rápido. A ver, eran poquitos. Ninguna baja. Perfecto. Forlón ha huido, ¿no? Es que si no está la misión de capturar un... Ya está. Estoy a tope. Vale. Le voy a acompañar. Porque... Me da a mí... Que la va a liar. Los Arnath. Vale. ¿Y por qué se van? Pero si los ponéis... Si lo ponéis bajo asedio... Si lo ponéis bajo asedio... No os vayáis. ¿Quién está? Grisnak... Y Gozmog. Es que no lo entiendo. Esto está bug. Está bug. Porque no puede ser... ¿Es alguna tarea? No. ¿Qué hacéis? Estamos asediando los Arnath. Lo que no entiendo es que mientras estamos en campaña... No asedias. Y ahora... Nos separamos... Y os ponéis a asediar. Es que no lo entiendo. Venga, que vienen. Venga, venga. Vamos. Venga. Entrar. Entrar. ¿Por qué no entráis? ¿A qué esperan para entrar? ¿Qué hay que hacer? Que yo sepa... Entran ellos, ¿no? Y ya está. Venga. A asediar. No asedian. Y ahora se van. ¿A por eso? Es que... Es que no lo entiendo. Es que... Es que no entiendo nada. Es que no entiendo nada. Y ahora ya no está bajo asedio, ¿no? Venga. Venga. A asediar. ¿Qué he hecho? Hostia. Están asediando Moria. Venga, entrar. ¿Por qué no entrar? Es que sois estúpidos. Es que son... Es que son retrasados. Esta gente es retrasada. Bueno, gente. Estos orcos son retrasados. Es que no lo entiendo. Es que podrían asediar perfectamente. Y ahora se separan. Se verútil. Se va para un lado. Sola. Ay, madre mía. Está bug. Vamos a dar a acompañar a estos. Ay. Misiones. ¿Cuántos me quedan por matar? Tres tropas. Solo. He matado tres tropas nada más. Ay. No sé cómo voy de comida. Venga. A asediar pelagir. Nah. Es que... Es que... Están... Están retrasados. Estos... Estos... Estos orcos son retrasados. Comamos de comida. Eh... Ah, venga. Tenemos que pasar cerca de... Voy a entrar al campamento. De Harad. Creo que tengo algo de recursos. El alijo... Tengo mil. Uy. No sé que tengo puntos de... Eh. ¿Puedo usar el caballo? No. No puedo usar el caballo. Vale. Eh... A ver. A acompañar. Venga. A asediar algo ya. Por favor. ¿A dónde vais ahora? Para allá. Es que no entiendo. ¿A dónde vais? Edelhorn. Venga. Pues asediaramos Edelhorn. Me da igual. Lingir. Me da igual. Lo que queráis. Pero asediar algo. O atacar la caravana. Me da igual. Darle caña a algo. Ahora que estamos todos juntos. Aparte... No tengo puntos para influencia. Pero... No lo voy a hacer. Porque voy a perder toda mi influencia para nada. Porque ya ha pasado antes. Eh... No sé contra qué están luchando. Eh... Contra cazadores de Gondor. Son 12. Pero bueno. Esto creo que no me sirve para la misión. Pero bueno. Si me da influencia. ¿No? Y puntos de recursos. Yo creo que merece la pena. Que sean batallas pequeñas. Ay. Qué desastre, eh. Es que hacen lo que le da la gana a estos... Estos orcos. Es que no lo entiendo. Es que... Podría estar ya... Osgiliath... Bueno. Si hubiese asediado una... Supongo que la otra no hubiese podido ser porque habría que recuperarse. Pero los Arnath... Podríamos haberlas asediado. Y Osgiliath también. O sea, es que... ¿Están todos juntos? Es que las heridas. Es que tenemos superioridad. Ya está. A ver qué decido hacer ahora. Vale. No puedo capturar nada. Vamos a acompañar. Mientras voy a subir las tropas. A ver. Lo bueno de esto. Estas pequeñas escaramuzas. Es que voy subiendo de nivel las tropas. Que como perdí tantas hace... Bueno. En el capítulo anterior también perdí bastantes. Así que... Eh. Tonto. He licenciado a uno. Venga. Ir hacia Minas Morgul. Y así compro comida. Es que se ponen a dar vueltas por aquí. Los tíos... Es que no lo entiendo. Está bug esto. Está muy bug. Estoy quedando sin comida. Eh. A ver. Vamos a comernos a un prisionero. Este no. Porque este tiene pinta de ser fuerte. La verdad. Me dejas comerte. Vas a hacer nuestra comida. Venga. Voy a decir poco a poco. Me los como poco a poco por si acaso. Venga. A sediar algo. Eh. 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 ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Entras o no? Es que no me... No me deja marcarlo. Aquí. Hostias. Me meto. 600 contra 200. Contra cazadores de Gondor. Venga. Venga, venga. Es que ahora mismo debilitamos muchos a estos. Y luego asediamos. Venga. Vamos para allá. Vamos a darles caña. Ay, madre mía. Es que debería liderar yo en los ejércitos de Gordor. Ya estaríamos muertos. No, pero jolín. Es que me ha dado mucha rabia que yo le diga que asedi una cosa. Se nota, ¿no? Que llevo todo el capítulo. Llevo 26. Llevo casi media hora quejándome por lo mismo. Pero es que me da mucha rabia. Que te gastes la influencia para nada. Porque me podría haber cogido el casco. O me podría haber cogido un troll. Es que podría haber gastado muchas cosas con esos puntos. Pero bueno. Da igual. Venga. Vamos a dejar de quejarnos. Y vamos a ver si... Matamos a estos. Le doy ya cargar. Venga. Vamos a darle ya cargar. Por ahí viene un comandante. Vamos a intentar mantenernos al margen. Me voy a ir por detrás. Como siempre. Voy a intentar atacar por aquí. Mira, este. Tengo aquí uno, Joni. Venga, le doy. Como menos. Eh, eh, eh. No, este no. Este no. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda. Help me. Por ahí viene uno. Vamos. Help me. No sé quién es. Pero se la han cargado. En guardia. Es que los guardias del mando son muy fuertes. Estamos en el spam, ¿no? Venga, uno menos. Muchas gracias, Uruk. Asesino. ¿Dónde hay más? Mira, aquí hay uno. Se la han cargado. Vamos aquí. Al medio de la cuestión. Oh, me ha quitado poca vida. Pensaba que me había quitado más. No sé si subirme calgar primero o subirme piel curtida y potencia de golpe. A ver, yo creo que el bargo es secundario. Vamos a ver si puedo matar a este. Oh, me lo toco. Vale. ¿Era Urin? ¿Era Urin, no? O hombre con... No. Yo creo que era Urin. Se la ha cargado a Godmog. Ha sido herido. Venga, vamos. Que es que aquí hay muchas tropas. Es que aquí vamos a debilitar mucho a Gondor. Es el momento de aseriar. Pero... Como Godmog va a subir. Bola. Venga. Vamos. Vamos. ¿Dónde vas? Te tenía que haber quedado en casa. Eh, no le he dado. He fallado. Eh, me ha dado. Eh, eh. ¿Pero por qué nos doy a nadie? Madre mía. Ur, Ur negro de Baraktur. Los tienen buena pinta. A ver este. Cuidado, que han salido más tropas. Han llegado refuerzos. Hay que intentar mantenerse vivo. Matar antes de que te maten. La vieja táctica. Venga. Vamos. Hostias. Vaya flechazo. Estamos en el spawn. Miedo me da. Bueno, uno menos. Otro menos. ¿Ves? Justo esto es lo que quería evitar. Venga. Misión completada. Este intenta matarme. No. Help me. Help me. Ayuda. Venga, Berutiel. Ayúdame. Bueno, no sé si es Berutiel o quién es. Ah, mierda. Por intentar atacar. Tenía que haberme quedado con el escudo. Ah. Bueno, da igual. Vamos a ver. La batalla como acontece. A ver. Cinco muertos míos. Cuarenta y uno aliados. Ciento sesenta enemigos. Vamos a esperar un poquito y si no ahora salgo y vuelvo a entrar. Pero vamos. Les estamos haciendo pupita, eh. Uf. Tenía el escudo destrozadito, eh. Venga, venga. Uf. Venga, vamos a salir. Y volvemos a entrar. Cinientos contra ciento trece. Venga, en esta ya deberíamos en esta deberíamos ganar ya. De hecho, están cerquita. Lo que pasa es que es mucha caballería, creo, ¿no? Bueno, todavía no ha salido la caballería, pero luego saldrá. Venga, a ver si... Uf, qué poca vida tengo. Tengo muy poca vida. Tengo muy poca vida. Va a ser complicado mantenerme con vida. Vamos a dejar que avancen ellos. Y le voy a dar a cargar antes de que me maten porque me van a matar. Está claro. Voy a ir por aquí, por la derecha. A ver si puedo matar alguno de los que se quedan separados. A ver, a ver. A ver. Joderín. Me van a aparecer por la espalda, pero bueno. Quiero matar alguno para subir de nivel. Pero no. Es que no lo puedo. No lo puedo. Oh, 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 oh. Creo que me ha salvado el guardo, ¿eh? De una muerte segura. Vale. He montado ese. Hostia, ha caído ha caído un comandante nuestro, creo, ¿eh? Porque he visto un caballo sin jinete. Venga, vamos. Vamos aquí con los trolls. Me han dado un manporro los trolls. Vamos a tirar a este el caballo. Dicho y hecho. Y le matamos y subimos de nivel. Nivel 18. Este es el caballo de Bellutio. Oh. Troll, tronco. Controla tus fuerzas. Venga, uno menos. Este me lo dejáis a mí. No, no, quita. Venga, no ha spameado más. Caballos, cuidado, cuidado, cuidado que viene directo. Uf, uf, uf. Vamos, tírale. Ahí. Cuidado. Vamos aquí con los trolls. Estamos aguantando más de lo que yo pensaba. Venga, uno menos. Mejorado. Muy bien. Claro, es que si no mato a gente, si no ataco, no subo de nivel. Pero claro, es que con ejércitos tan grandes y siendo tan débil es complicado. No sé si me compensaría irme a a una ciudad y darle a entrenamiento. O matar caballos. A lo mejor. Mandando caballos también sube el nivel. No sé, la verdad. Venga, acabar con ese ya, hombre. A ver, quedan 119. Pues quedan todavía tropas, eh. Habrán huido, a lo mejor. Porque no parece que aparezcan más. Ah, ya está, muerto. Venga, acaba la batalla o hay un asalto más. He tenido bajas. Vale, nos da las gracias. A la hora de escapar, a la hora de escapar. Vamos a capturar. No, no, no tengo espacio. Vale, ha sido una derrota importante para Gondor. Vamos a subir las tropas y yo, es verdad, vamos a subir de nivel. A ver si no me sube el troll, eh, de nivel. Venga, y mi personaje me va a subir fuerza y todavía no puedo subirme más de esto, pero bueno. Vamos a subir armas de una mano. Hecho. Y venga, asediar algo. Asediar algo, por favor. ¿Rogmog? No sé si completa la misión, ¿no? Sí. ¿Tienes alguna tarea? Es que antes, es que esta es complicada, ¿eh? ¿Dónde está? Le voy a perder la vista, pero bueno. He vuelto a subir de nivel. Ah, no, que tengo puntos sin poner. Vale, pues me lo voy a guardar para subir. Vale, se han metido para abajo. Tengo 14% de vida. Voy a esperar a curarme un poco. ¿Se puede decir a los exploradores que ataquen ellos? Atacar vosotros. Faramir ha caído. Es que tengo solo 17% de vida. A ver, si entra el troll, casi lo tenemos ganado. El problema es que como no sé, a ver si pongo el troll más arriba, ¿no? en teoría entra seguro. Venga, vamos a entrar. Me la juego. Vamos a dar a cargar. Está el troll. Y... ¿qué hago? Normalmente subo yo a matar a los arqueros de arriba. Vamos a cambiar de estrategia. Y me voy a quedar abajo. Solo puede ser que me maten. El troll va a ser ola. ¿Vale? De todas formas este es diferente. Este tiene murallas. El troll no va a entrar por ahí. ¿Puede entrar el troll por ahí? Sí, sí. Venga, venga. El puente nos protege. Esto está guay. El puente nos protege de los arcos. De las flechas. Venga, venir. Venga, troll, desequilibralos. ¡Oh, oh, oh! Pon un troll en tu vida. ¡Oh! Venga, entra. Troll, entra. Entra. A ver. Solo quedan arqueros. Uf, uf. Uf. Puedo hacerle... la que te cuento. Venga, venga. De Leon, ¿qué? Va a tirar el troll. Venga. Eh, me he quedado bugueado. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Y su? Vale, voy a por aquellos. Que creo que se ha quedado sin flechas porque no está disparando. Eh, mirad la vida. Mirad la vida que tengo. Tengo un píxel de vida. Un píxel de vida tengo. O sea, ahora mismo me soplan y me matan. O sea, me caigo de aquí y me matan. Hostia, vaya flechazo le han metido la cara, eh. Vale, completada. Entre el troll y el edificio ese, pues, ha sido más fácil. Vale, vamos a ver si encontramos a Godmog. para decirle que hemos completado la misión y a ver dónde está. Se había metido para acá. Se había metido para acá, pero... ¿Dónde estás, Cosmog? Joder. Siempre igual, eh. Pues nada, no sé dónde está. Vamos a coger comida. Aprovechamos que no estamos... que no sabemos dónde está. Están por aquí. Vale. ¿Tienes alguna tarea? Vale. Vamos a hablar con boca de Sauran. ¿Sauran? Vamos a hablar con boca de Sauran. Sauran es la nueva... la nueva malvada del señor de los anillos. Sauran. Hijo de... hija de... No se me ocurre nada. Vale. No me he dado misiones. Vale. Vamos a hablar con Godmog. Parece que se van a reagrupar en el campamento de vigilancia. Poder de mordos ha visto reducido. Qué bien. He completado la misión. Vale. Me han vuelto... Ah, me han subido el nivel. Vale. Vamos a ver qué misión nos da este señor. Vale. ¿Tienes alguna tarea? Venga, vale. A ver. Pelagir. El gran orco de Mordor. Tengo gran orco de Mordor. Sí, tengo uno. Vale. Vamos a Pelagir. Le soltamos. Vamos a hablar con boca de Sauron. y... No sé ni dónde me metí. Esta no... Es imposible. Poco a Sauron y ya está. Venga. Vamos. A ver si... No sé. No tiene pinta de que vayan a sediar nunca a esta gente. O sea, yo no sé yo no sé a qué esperan para sediar. Eh, aquí ¿quién está luchando? No puedo verlo. 11 de Gondor. Nah. No, no me voy a meter. Gran orco de Mordor. Hablar. Ya conoces tus, ¿no? Sí. Ya conoces tus órdenes. Perfecto, Giuseppe. O venga, vamos a... Hacia Osgiliath. Si pillo a Gozmog por camino pues le vuelvo a pedir otra misión. Pero es que me están dando ganas de irme hacia... Hacia Rohan o por ahí y hacer misiones allí porque es que esta gente no... Aquí quién está. Scan, Morta, Berutel... Eh, no está Gozmog. Estará en Minas Morgol. No, está aquí. No. A ver. Vamos a hablar con Gozmog. Eso es la tarea que me hiciste. Vale. Mis espías me han dicho que un gran grupo de guerreros está reuniendo este mes. No debería servir para nosotros y nuestros servos pero no estaría más. Venga. ¿Y por qué date ahora para Rohan? Explícamelo. ¿Por qué te vas para Rohan? O sea, céntrate en Asiliad Osgiliath. Pero no. Hace lo que le da la gana a este tío. O sea, es que... Está cabreando este personaje. Está cabreando. Venga, vamos a... Hostia. 416, eh. Me da de recursos. El Nomad... Ya ni me he fijado cómo se llamaba. Escudero... Nada. Vamos a dar los que más caros son. 266. Comida para... Para Mordor. Vengan. Me voy a quedar con... Yo qué sé. Con esos dos. Vale. Y... Necesito algunos soldados. Vamos a coger Uruk. Uruk. Y... Y ya está. Venga. Adiós. Adiós. Vale. Pues vamos a... Llevar el mensaje yo creo primero. Sí. Venga. Vamos a llevar el mensaje a Boca de Sauron. Pues... Que la misión que me ha dado a él no la voy a completar. Porque es que no... Es muy difícil... Hostias. ¿Qué hace Faramir por aquí? Viene a por mí. A ver. Yo creo que solo podría con él, pero... A ver. ¿Quién se une? Vamos a dejar que se unan. Se ha salido alguien. Vale. Y vamos a atacar a Faramir otra vez. Venga. 80 contra 32. Más que nada por debilitarles. Tienen muy pocas tropas, pero bueno. Está en nuestro territorio, así que merece morir. Merece morir. Es verdad que las tropas con las que contamos ahora nosotros son débiles. Pero bueno, somos... Tenemos una superioridad numérica de 50, más o menos. Si no me equivoco. Venga. Vamos a acabar con ellos. Tengo la mitad de la vida. Y va a estar complicado porque estamos aquí en un bosque que no se ve mucho. Pero bueno, si ellos tienen caballería nos va a venir bien porque no se van a poder mover fácilmente. Encima ahora estamos en cuesta. Se están yendo para allá. Aquí hay un claro. Voy a esperar que se acerquen un poco. Y le voy a dar a cargar. Venga. Cargar. Vaya batalla aquí en el bosque de abedules este. Vale, uno menos. Me han encerrado. Me han encerrado. Venga. Vamos. No, venga, hambre. Es que le he dado, pero como estaba el orco se me ha bloqueado la espada. Ay. Qué rabia, eh. Estoy más tiempo muerto que jugando. Soy más malo que pegar a un padre. ¿Ya? Venga. Vamos a continuar. De nada. Obviamente ha logrado escapar. ¿Qué hacía por aquí este hombre? Sí puede saberse. Vamos a coger puntos. Bueno, puntos minerales. Y venga, vamos a hablar con Bocasauron para darle el mensaje. y luego vamos a este met. La herida de la pierna ha sanado. Madre, estoy todo el rato herido, eh. Venga. Vamos a hablar con con Boca. ir a la cueva del cabecilla. Este tío no lucha nunca, eh. Está siempre aquí metido. No me voy a arrodillar ante ti. Porque es que no, es que no sabéis luchar. No sabéis luchar. Traigo un mensaje. Sobre la tarea, eh. Todavía estoy en el llame. Necesito un objeto especial. A ver, tengo 42 de influencia. La armadura no me vale para mí. Látigo de obediencia. Cojo esto. O el casco. ¿Dónde está el casco? No está. ¿Dónde está el casco? ¿Por qué? Porque no tengo suficiente influencia, ¿no? No sé si cogeme el látigo de obediencia o la maza maligna. Creo que la maza es para llevar más esclavos. No me acuerdo. Es que lo mira hace tanto. De momento no me lo voy a coger. Vamos a hablar con el jefe. ¿De qué manera puedo ayudar? Campamento de Khan. Venga, la escuelto. Y vamos a... A ver si tienen Uruk. Orco Oro. Orco Uruk. Orco Feroz. Y... Número de Ano. Voy a coger algún Número de Ano por tener más variedad. Aunque dije que no iba a coger humanos, pero bueno. Vamos a vender algún prisionero. Por tener más hueco. Y venga, vamos a coger algo de comida. Aquí hay mucha comida. Venga. Voy a vender esto. Vale. Y el herrero tiene algo emocionante. Armadura pesada de Orco. 28. Si es que... No me... Hay muy... No hay cosas buenas para... Venga. El campamento de Khan. No debería ser un problema. Tengo muy pocas tropas, ¿eh? ¡Ay, madre mía! No, no avanza la... No avanza la campaña, ¿eh? La verdad es que me están tocando las narices ya los... Pues ya hemos ya... No sé, son 15 y 16 capítulos y no llegan a asediar. Y me da rabia. Porque no avanza la campaña. Venga. Ya hemos llegado. A ver. Vale. Vamos a este met. Por aquí. A ver si no nos atacan. Mira, y Ranjil ha caído. Portalion ha caído. Calenbell. O sea, ahora que estoy a tomar por... Saco. De todas formas, Calenbell, si no me equivoco, está... En la zona de la muerte. ¿Qué ha pasado? ¡Hostias! ¡Ha muerto Bardo! ¡Uh! Por allí están dando caña, ¿eh? Son los de... Son los de... Los de Mordor. Que no... Son unos paquetes. Son unos paquetes. Venga, vamos aquí a Rohan. Vale, misión cumplida. Calenbell. ¿Dónde está exactamente Calenbell? Es que está... En zona delicada. Está en una zona delicada. Esto que he hecho es una locura. ¿Qué horas ha sido asediado? Voy a acercar. Porque a Calenbell no voy a llegar. Y aunque llegue seguramente... Mira, he fracasado. Vamos a acercarnos a Edoras. Porque como asediene Edoras... La verdad es que es una pasada. El poder de Baile se ha visto reducido. El poder del reino del bosque se ha visto reducido. Y no estaría mal. Aquí... ¡Eh! Peligro. Uf. 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 No, no, no. No me puedo meter ahí. No me puedo meter ahí. Es una locura. Vámonos. 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 Echando patas. Vamos. Echando patas. No sé. Esa expresión me la acabo de inventar. Vámonos. La verdad es como ahora que no voy a Calenbell. Lo asedian. ¿Qué os apostáis? ¿Dónde está Calenbell? Aquí. Bajo asedio. Es que si hubiese una cueva por aquí para atravesar... Estaría guay, ¿no? Venga, vamos para allá. Me voy a ir acercando. Pero vamos. Que seguramente... O bien... Me maten. Mira, el foldeo este ya no está bajo asedio. O me maten de camino. O este meta ha sido asediado. Es que al final me voy a ir... A ayudar a Isengar, ¿eh? Y a los dulentinos. Hostia, pues ha caído. Zeoden. Pues tenían inferioridad, ¿eh? Eh, eh, eh. ¿Quién está aquí? Eh... No sé si debería meterme, ¿eh? Porque hay menos... No me la voy a jugar. No me la voy a jugar. Vamos hacia Calenbell. Yo que sé. Por tentar. Tentar a la suerte. Es un riesgo, pero bueno. ¿Qué misiones tenía? Ah, vale. Esta solo. Tengo que hablar con Godmoth. De hecho, tengo que buscar a Godmoth. Y estará por aquí. Por Calenbell. Acabaremos otro capítulo a punto de asediar. Pero en el siguiente capítulo no asediaremos. Es que en todos los capítulos... Pasa igual. Hostia, ahora sí, ¿no? Venga, hombre. Y me encuentro con estos de frente. Es que no... Es que qué mala suerte. Venga, 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 venga. Vamos. Ahora sí están asediando. Es que yo flipo. Vamos, vamos. No, no falláis. Venga, vamos. Asedio. Asedio. Vamos. Por fin. Este capítulo va a ser más largo. Da igual. Asedio. Bueno, no sé lo que va a durar la batalla. Primero asedio. Asediamos Calenbell. Asediamos el castillo. Venga, vamos. No tengo toda la vida, pero bueno, da igual. Asediamos Calenbell. Mira, mira cómo mola el castillo, ¿eh? Me voy a construir un castillo así en Minecraft. Me voy a construir un castillo así en Minecraft. Está guapo. Está chulo. Mola. Venga, vamos. Lo que pasa es que estamos así en desventaja. Los asedios, siempre que asedias, es en desventaja. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Los hacemos con Calenbell. Venga, venga, venga. A ver si aguanto vivo. Se están viendo a la izquierda, pero hay gente a la derecha. Vamos a... Una menos. Venga. Estos son los que dije que me gustan. Porque tienen hachas. Estos de... ¿Dónde? Vamos, es que yo soy más de la luz. De la oscuridad, que diga. Yo soy más de jugar con la oscuridad. Venga, venga, dejadme pasar. Guau. Embudo, embudo. Embudo. A ver si puedo pasar por aquí. Esto está un poco bueado, ¿no? Oh, mierda, llamo su atención. Mierda, llamo su atención. Oh. Mierda. Oh, no. Joder. Venga, 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 venga. Es que se quedan ahí. Están ahí como protegiéndose con el escudo. Y no dejan pasar a nadie. No dejan pasar a nadie. Venga, venga, pasar trolls. Tienen que pasar los trolls. Es que mira. Ese embudo, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué se quedan ahí bloqueados? Yo pensaba que iba a ser una batalla épica. Pero está siendo un ñordo épico. Vamos. ¿Dónde están? A ver, voy a salir y volvemos a entrar. Me alegra verte aquí, ¿no? Aquí vemos a sus muertos. Ah, ya está. Perfecto. Y ahora puedo coger prisioneros. Bueno, pero al no ser de... A ver, campeón. Al no ser de... Mordor, no sé si me hubiese contado para la misión. Entiendo que ya no... Que Kalenbell ya está... En la caca, ¿no? Esta mierda. ¿Me das por asediar Kalenbell? Kalenbell ha caído. Kalenbell ha caído. No me acuerdo cómo era la captura de pantalla. Ahí, vale. Kalenbell ha caído. Perfecto. Vamos a hablar con Godmog. ¿Dónde estás, Godmog? ¿Dónde está Godmog? Berútil. ¿No está Godmog aquí? Pensaba que era Godmog el que estaba por aquí. Pues nada, no está Godmog. Pues nada, por fin. Hemos asediado algo. Aquí está Godmog. Venga, vamos a hablar con Godmog. Y al final ha sido una batalla corta. Yo pensaba que iba a ser más larga, pero... Pero bueno. Nunca olvidaré. Ahora sí. Perfecto. ¿Tienes alguna tarea? Nos encuentra en Campamento Corsario. Venga, vale. Pues nada, lo voy a dejar por aquí. Porque llevamos ya casi una hora. Y hemos acabado bien. Hemos acabado bien. Hemos asediado... Hemos acabado con Kalenbell. Que bueno, que no está en un punto muy estratégico. Pero bueno, por lo menos hemos acabado con esto. Lo suyo es acabar con esto. Pero bueno, estas son más débiles. Y bueno, esto también está muy débil. Y bueno, a ver si a partir de ahora que hemos acabado con un grupo importante. O sea, que hemos acabado con una ciudad. A ver si a partir de ahora el Godmog este se envalentona. Y nos vamos cargando más ciudades. Así que nada, espero que os haya gustado. Dejarme en los comentarios lo que opináis de esta campaña. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!